No, hagamos al revés, hagamos Vos decí, dos No, yo digo uno, vos dos y yo tres, dale Pues Uno, dos Tres Gol del Piti Martínez No, mentira, me enfía la bosta, boludo Me enfía la bosta, boludo Me enfía la bosta, perdón, no, hey Hoy se termina la mentira Hoy Toto va a pasar de el contenido de fútbol A Minecraft, mínimo Sí, justo, justo, te voy a dejar retractado Y además en mi canal la vas a pasar Muy mal, pero muy mal O sea, no vas a tener más ganas De subir nada, la gente ya te va a poner Son más virgos de lo que creía No, 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 hey, te pido por favor Que respetes a la leyenda y rey Del footdraft sudamericano, porque Estás en el canal, acá has mamado En varias oportunidades, y hoy vas a Mamar con lo siguiente, Toto Lo primero que quiero decir es darle la bienvenida A todos los que vengan de parte de Toto Si es la primera vez que venís Y si no, te invito a que le des like Te suscribas y actives la campana de notificaciones Para recibir notificación Inmediata de cada vez que subo videos Que es gratuito Toto, ¿estás listo? Nací listo, preparadísimo Toto, querido A partir de este momento Tenés que empezar a adivinar Los equipos de la Copa Libertadores Quiero decir algo Parece fácil Pero es muy difícil No, es muy difícil Porque a diferencia de los equipos europeos Toto ya está llorando, además Nada, boludo, es verdad Es muy complicado, boludo A diferencia de los equipos europeos Hay mucho de una misma nacionalidad Entonces Si no sabes Uno o dos jugadores O sea, tranquilamente Podrían ser varios equipos Exactamente Yo te soy sincero Podría ser cualquiera De los que juegue Cualquier equipo chileno De los que juegue De la Copa Libertadores Con el delantero Y el mediocampista Yo te soy sincero Es fácil, boludo ¿Es mediocampista argentino? No, boludo Holandés ¿Pero sos, boludo? Pero si hay argentino y chileno, boludo ¿Qué me estás jodiendo? Y no, pero El argentino es Sí, sí El argentino es argentino Y el chileno es chileno, boludo Cinco Cuatro Ará, déjame pensar, boludo Tres A ver Bueno No sé Unión No sé No sé La Católica Vamos a tirar uno Colo-Colo, la Católica Vamos con el Con el que venga Ahí sé yo Vamos ahí La Católica Pero No ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Está bien Empezaste bien Así es Lo que no quiere decir que siga Igual estuve ahí Tuve decir Colo-Colo Y creo que Colo-Colo Ni está jugando la Copa Libertadores Sí Atención con esto Nuevo equipo Toto Nuevo equipo Nuevo equipo Que juega Copa Libertadores Toto No sé Qué tan capacitado estás Futbolísticamente Para saberlo Mirá Del 1 al 10 Estoy 11 Si querés Te lo puedo decir De todas las formas distintas Te puedo decir Tengo miedo Que se venga picanteada Te voy Sí La estoy picanteando La estoy picanteando Papi No me conocés La estoy picanteando Mirá Te voy a decir una cosita El del medio En un partido Que jugó contra un equipito Eso de ahí En un partido Sabía Se empezó a comer una banana Así es Contra unos que estaban jugando ahí nomás Cierra el lojete Cierra el lojete Sí Muy bien Es racil Cierra el lojete Viste como te cago Vengo Porque ya sabía Que todo lo que iba a continuar después Iba a ser peor Toto querido Creo que acá se te empieza a complicar un poquitito Estamos para atrás Acá estamos para atrás Querido Toto Es colombiano el equipo ¿No? Seguramente Vamos a tirar Atlético Nacional ¿Por qué? No sé Pero vamos a tirar Atlético Nacional En honor a Conro Vamos a tirar ahí Que sé yo Porque sí Atención con la tirada Tiraste bien Pero La tiraste afuera Me encanta Me encanta que suceda esto Matías Pizano Extremo Por derecha Es uno de los argentinos Se goda Es el otro Y el resto es todo colombiano Yo soy sincero En este mismo challenge Siento que hubiese mamado mucho A ver querido Toto Acá ¿Qué onda hermano? Esta Bueno A ver Esta es fácil Esta es fácil Esta es fácil ¿Por qué? Porque hay dos nacionalidades Raras Se notan Se notan O sea No todos los equipos De hecho creo que es El único equipo que tiene un español En la Copa Libertadores Es nada más ni nada menos Pará 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 ¿Cómo se llama el delantero español? Ya que la venís agitando Pará No ¿Qué se llama? No Decime Lúngaro También como se llama Sé ya como se llama Sé que hay un español En la Liga de Uruguaya Lo importante acá es decir el equipo Así que como Evidentemente lo estoy dejando Muy retractado Es nada más ni nada menos Que mi querido Peñarol De Uruguay Estoy mil por ciento seguro Seba Perdón Yo te quise llevar un área sucia Veníte y te gambeteé Te tiré un caño Me gambeteaste Me tiré un caño Pero los uruguayos Te hubiesen matado hermano Muy bien querido Toto Ahí está la solución El equipo Peñarol Bien querido Toto Venís bien Erraste una De tres Erraste una ¿No? Vengo perfecto De cuatro Erraste una De cuatro Erraste una Y tengo buenas noticias Para mí Malas para vos Esta que viene La erraste Recordemos que estamos Con Copa Libertadores ¿Si? Se me quebró una neurona Boludo Ah pero estoy perdido Hasta la médula Copa Libertadores O sea cuando uno habla De Copa Libertadores Atención Este probablemente De verdad te lo digo Sea el más fácil Mirá lo que te digo Te estoy dando una pista Enorme El más fácil Boludo El más fácil El más fácil A ver Obviamente equipo argentino ¿No? A ver Es que no llega a ser argentino Y no tiene lógica Boludo O sea si es argentino Ok A ver De los clasificados El único argentino Que se me viene a la cabeza Que tiene Puede llegar Lo que pasa es que El arquero de Defensa y Justicia No es uruguayo Se me está viniendo Defensa y Justicia a la cabeza Pero dudo que Defensa y Justicia Tenga un colombiano En el medio No sé Porque no me suena de nada Boludo Toto Copa Libertadores O sea Y me la voy a jugar Por Defensa y Justicia No me queda otra No me queda otra Pero no tengo La más pala idea ¿Me espera un segundo Toto? Ay 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 Che Como mamul Toto Y como mamaron Varios de ustedes Mirá A ver Totito Una tontería El equipo Es el más ganador De la Copa Libertadores ¿Qué Copa Libertadores? ¿A dónde juega la Copa Libertadores? Toto Le pido por favor Me voy a gente Pido por favor Respeto Al máximo ganador De la Copa Libertadores Hermano Es increíble Donde ponés la Copa Aparece un escudo Independiente Hermano O sea Es adivina No No Esto es un robo No Robo O sea En un momento Cuando me empezaste Decir Copa Libertadores Dije Este no va a ser tan boludo De ponerme independiente Que no juega Ni Perdón No sé Perdón No 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 Yo escuché Boludo Toto Respeta al equipo Máximo ganador De la Copa Libertadores Por favor Señor Ha mamado Toto Toto ha mamado Claramente No 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 La gente Yo confío en que la gente Me va a bancar En los comentarios Tienen que poner Toto ganó O sea Me tienen que bancar a mí ¿Cómo me hacen poner Copa Libertadores Si no juega la Copa Libertadores? A ver acá querido Toto Eh Pasamos del máximo ganador De la Copa Libertadores A otro equipo A ver acá Si venís bien O no venís bien Eh En mi mente El único paraguayo Que se me viene a la cabeza Es Olimpia ¿Qué pasa? Olimpia tiene a De Bayor Y acá no veo ninguna No sé de qué país es a De Bayor Pero estoy seguro Que ni paraguayo Ni colombiano Ni argentino Pero pienso Esto lo armó Un tipo que no sabe de fútbol Entonces capaz Ni sabía que a De Bayor Están Olimpia Entonces ni lo puso Ja 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 Eh Usted me está faltando el respeto Le recuerdo que Además de ser el rey De fútbol En América Soy el máximo ganador Soy hincha Del máximo ganador De la Copa Libertadores Y el equipo titular No es el plantel Son los 11 titulares Querido Toto Le pido por favor Te digo algo Te digo algo Te vendiste solo Voy a apostar A que es Olimpia Así de una Te la voy a apostar Me voy a equivocar Puede ser Pero no importa Me la voy a jugar Es Olimpia para mí Toto el papelón Está nada de que lo puedas revertir La respuesta ¿Es final? Si Te odio No Pará Yo te digo algo Fuiste muy malo Me podrías haber puesto La bandera de Bayon Pero ¿Sabés qué? Fuiste malo Me viniste a presionar Y te la piqué Te hice la ruletita Y salí jugando Así de corta Cuando tenés razón Te estoy paseando Cuando tenés razón Tenés razón A ver acá A ver acá Querido Toto Este complicado Este complicado Pero Escuchame una cosa Bandera uruguaya Y bandera de Venezuela Descartan a todos Y dejan solamente a uno Los que saben Que no es tu caso Se van a dar cuenta No vayas más por ahí Porque ya la gente Se dio cuenta Que sé mucho Ya está Mirá Te voy a decir una cosa Uruguayo en un equipo Brasilero Está En el Flamengo Está de Arrascaeta ¿Ok? Bien Venezolano No me suena En Flamengo O sea que Tendría que descartar Flamengo Voy a decir Atlético Paranaense ¿Pero por qué? No tengo la más Válida idea ¿Por qué? Me gusta Pero voy a decir Atlético Paranaense Porque en gremio Estoy casi seguro Que no hay un uruguayo Y no hay un venezolano No me queda más que decir Que Atlético Paranaense Un tipo que sabe De fútbol Lo hubiese acertado Querido Toto El Santos Con Sánchez Ahí por ahí El Santos Soteldo Soteldo El venezolano Y todo el resto De brasileños Acompañen lo que es Este equipo Y volvés A mamar Haber querido Toto Acá Haber querido Totito El equipo Te doy una pista Es peruano Si Gracias Me ayudó Estaba hablando No me había dado cuenta Peruano ¿Vos sabés que peruano No me suena a ningún equipo? Alianza Lima Creo que es peruano Alianza Lima Es peruano No, no, no Si es peruano No sé si estás jugando La copa Creo que no Voy a ir Por Alianza Lima Mirá Capaz lo tenías Un poco más presente Y dijiste Bueno Ahí se lo voy a meter A ver Voy a decir Alianza Lima Acá Acá te das cuenta La diferencia entre Alguien que Tira a ver que pasa O alguien que sabe Toto obviamente Es alguien de los que Tira a ver que pasa Y el equipo Es binacional 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 Que ayer O antes de ayer Se comió Ocho con River Por favor ¿Qué es esto boludo? Escuchen Último equipo ¿Bien? Lo primero que quiero decir Antes de pasar a la última solución Es que agradecer A todos los que vinieron Que no se olviden De dar like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Y en la primera línea De la descripción Tienen video En el canal De Toto Bien Ahí estamos Toto Equipo venezolano Que está jugando La copa libertadores No tenés idea Lo sé No, no, no Estoy perdido Equipo venezolano Estoy perdido Mal A ver Te soy sincero Elegí este equipo Porque eres el único equipo Que no tenía Pool venezolano Uff Entonces me parece Que no es cara de casa A ver ¿Me podés dar una pista? ¿No me diste una pista en Toledo? No me ayudaste Nunca Además Me pusiste independiente Que ni juega la libertad Me merezco una pista Una El equipo es venezolano No tiene Es muy fácil O sea Hay pocos equipos venezolanos Hermanos Y por banda Ahí juega alguien muy particular A mí me suena Estudiantes de Mérida Que no sé si es venezolano Ese es el tema Estudiantes de Mérida ¿De qué país es? Querido Toto Cinco Cuatro Vamos a decir Caracas Tres Es el único que se ve a la mente Dos Uno Ya está, que he jugado No es Caracas Estudiantes de Mérida Es del equipo Mirá el nombre del argentino, boludo Me he sido el jugador en Boca Soy un forro Estuve entre estas dos No estuvo esta mal No estuvo esta mal Estuve ahí Ahí nomás Estuviste ahí Estuviste ahí 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 Por lo cual Yo te dejo un aprobado Habrá que ver qué dice la gente Y quiero que nos comentara La gente Estoy seguro Que no solo me va a dejar El aprobado Sino que me va a decir Bien Toto Y Sebas Sos un virgo Cómo le ponés independiente Si no juega la Copa Libertadores Así, todo eso Lo que pasa es que quise poner El equipo más ganador En la Copa Libertadores Tampoco te enoja Es el que viene liderando la tabla No se enojen, che Amigos Like, suscribirse En primera línea En la descripción Video de Toto Totito Bienvenido nuevamente al canal Te quiero mucho Es un placer estar acá La vas a pasar muy, muy mal En mi canal Nada más que eso Chau 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 Chau